¡Hola! En el video de hoy les voy a enseñar este paquete que me llegó de ABDLMX. La verdad, el paquete me llegó hace unos días, pero no había podido grabarles el video. De hecho, no lo había abierto, estaba cerradito y no lo había abierto porque estaba esperando para grabarles el video. Así que estoy muy emocionada de abrirlo, aunque pues ya sé que tiene, ¿verdad? Pues ya lo encargué. Pero me estaba esperando para poderles grabar el video y es que no he subido videos esta semana porque he estado muy ocupada y me di un descanso, que en realidad lo necesitaba porque pues a veces es muy abrumador. Les agradezco todos los mensajes que me llegan, 100% de ellos son buenos. Y yo sé que a lo mejor ustedes solo tienen la intención de mandarme mucho amor y... Y mensajes bonitos y por eso yo me siento mal cuando no tengo el tiempo de contestar. Así que decidí darme un pequeño break como para reflexionar en cómo puedo yo mejorar mi relación con ustedes. Así que esperen noticias sobre un nuevo grupo de Facebook que vamos a abrir para poder estar más en contacto con ustedes. Unos de los mensajes que me enviaron fueron sobre que si la página de ABDLMX era real o si realmente estaban ellos dando este precio. Ya que se han podido ver en sus páginas están los pañales ABDLMX muy baratos, muy económicos y algunos pensaron que era como que una estafa, una mentira. Nosotros bueno ya teníamos la primicia que asistimos a la convención, ya conocíamos de la tienda y ya sabíamos cómo iba a estar el teje y maneje. Pero no se había podido materializar la tienda como tal. Y ahora que ya tienen por fin productos en stock, pues todos estamos como muy felices. Y los que ya compraron pues habrán podido dar cuenta que es súper rápido y que sí es real los precios que dan. De todos modos les voy a dejar toda la información en la descripción de la página de ABDLMX para que chequen ustedes los precios y la dinámica de compra. Pero pues básicamente es una tienda en línea donde tú seleccionas los productos que quieres y todo se hace a través de la misma página. Para que no haya como problemas con intermediarios ni cosas así. Y tiene distintos métodos de pago. De igual manera pueden checar ahí, la verdad es que está súper fácil. No hay como manera de complicarse. Y el envío es rapidísimo, se los juro. Me llegó al día siguiente. Hice el pedido en domingo creo o el lunes. Y al día siguiente ya tenía el paquete en mi casa. De todos modos decidí hacerles este video porque me gusta abrir cajas con ustedes. Que puedan ver pues cómo vienen los productos y así. Así que ya vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! Primero tenemos la cartita de amor que nos mandaron. Que pues es una nota de compra. De lo que encargamos, a dónde se mandó. trae nuestra información y un papel que va a hacer muy feliz a mis gatos y esto fue lo que encargué compramos estos pañales porque nunca los habíamos usado y se nos hizo muy chido que la tuvieran en la tienda así que david y yo decidimos comprarlos y también compramos los morados entonces creo que estos se van a ver muy chidos me encanta el morado es de mis colores favoritos de hecho el lila es de mis colores favoritos pero este color está muy muy bonito en las fotos se ve distinto se ve como un poquito más oscuro pero en la vida real es más claro y se ven muy chidos nunca los había visto en persona no creo que nunca los había visto en persona ahorita se los muestro más a detalle y también compramos estos pequeños bebés que a mí me gustan mucho que son los princes de los cuales pues ya ha usado en varias ocasiones y me gustan mucho y cuando vimos que los tenían pues decidimos encargar algunos para tener queremos hacer como un pequeño esto por aquí de pañales creo que se verían muy genial de estos me parece que tengo un review en el canal de esos reviews como muy muy viejitos que tengo por ahí en una lista de reproducción por si quieren ir a verlo creo que es la única lista de reproducción que hay en el canal de todos modos aquí se los enseño de rápido vienen así tienen muchas princesas son rositas son hermosos absorben mucho tienen dos cintas y la cubierta es de plástico y tienen mis colores favoritos que son el rosa aquí tienen otros de mis colores favoritos que son el rosa y el azul así que así que estos también son de mis favoritos y pues por dentro vienen así básicamente son los mismos pero si les gustan los pañales como de un color sólido estos están muy bonitos estos paquetes son de 12 piezas y yo los compré en talla mediana dice el riesgo de asfixia porque las bolsas de plástico pueden ser peligrosas y también vamos a abrir estos y están súper bonitos vean por aquí tiene patitos son color blanco pero los colores que trae y como las figuras se me hacen muy bonitos porque son están con muy pastelosos tiene un caballo un pato una abeja una gallina y un pollo y un puerquito que por si no lo sabían a mí me encantan los animales de granja mis sueños tener una granja cuando sea anciana entonces están muy cool para que tiene una vaca que también me me encantan las vacas así o sea me fascinan las vacas y por aquí dice rears quién les puede decir todo eso como de las marcas y dónde fabrican y dónde distribuyen pues es david la verdad yo soy un poco torpe para esas cosas pero ya sé que no tienen como aroma ni nada pero estos en particular a comparación de los otros huelen distinto no sé si sea por el material pero huelen muy bien huelen un poquito como a huelen como plástico pero muy muy suavecito no vuelen así como como me explico por ejemplo hay otros que vuelen como a bolsa de plástico de esas cosas como para basura y eso no me gusta y estos tienen un olor como muy suavecito muy rico y algo que estoy viendo ahorita y que me me llama mucho la atención y me gusta mucho es que tiene este tipo de cintas que son de tipo velcro que no es de plástico como estas como estas que son de plástico así como resellables así no no son mis favoritas yo prefiero siempre las de este tipo así que vamos a probarlas a ver qué tal a ver qué tanto resisten y por lo tanto enfrente tiene como esa barrera como de como del mismo material que es como tela así de velcro no como estos que pues viene así con un pedazo de plástico aquí hay quienes son más fans de los de plástico y más fans de los de tela y creo que yo soy más fan de los que son como tipo tela como esto se me hacen muchísimo más cómodos el resto del pañal no es tela es plástico pero es un plástico muy mate no no brilla y esta parte de aquí que a lo mejor alcanza a brillar un poco es por el el recubrimiento que tiene donde va la cinta no sé si me estoy dando a entender espero que sí así que estoy muy feliz y muy emocionada por poder probar todos estos pañales así que cuando los pruebe seguramente haré algún vídeo un blog si les gustan los blogs pongan un emoji de vaca si tienen alguna otra duda sobre la tienda pueden dejármela aquí abajo en los comentarios en la descripción voy a dejar mis redes sociales como siempre por si quieren ir a seguirme seguramente haré historias con estos pañales si les gustó el vídeo por favor denle like suscríbanse si aún no lo han hecho y ya es todo adiós no 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 Gracias por ver el video.